Hola gente, soy MeraJaber20, aquí con la continuación del Call of Duty 1, la expansión. Habíamos quedado en que teníamos que ir a hacer un objetivo y yo me fui a la concha de la madre y era por acá. Equivocación, se cerró el juego. Juego de mierda, bueno, juego de mierda. Bueno, espero que esta vez no se cierre el maldito juego. Bueno, seguimos. Esto lo estoy grabando dos días, como dos días después de lo que grabé anteriormente. Porque esa vez estuvo un problemita y tuve que pausar y no pude grabar más. Creo que este micrófono se me está echando o me voy a acercar más porque se me escuchaba muy a lo lejos esa vez. Recargar esta mierda. Saludos, Mandel. En la anterior. Así que esta vez no me voy a mandar. Sigamos. Hay que venir para acá. Puta, ya me bubeo con esta mierda. Hay que seguir este culeado que está corriendo. Ah, es Moody. Aguardad mi señal. Sí, 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 sargento no se preocupe. No, no, no. No, no, no. ¡Qué chismar! Aparte de lag, de que no me escuché muy bien Y de... balas, 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 sonido de balas ¡Concha tu madre! Un tanque, güero, un tanque Ender, estás en posición, que te den Au, 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 que bazooka, que bazooka Un cabronazo Me pongo cubierto para recargar, y cuidado que hay una mina ahí, guardo Y... a la mierda Ay, pero... ¡Aaah! Cúbrame ¡Cubríos! ¡Menudo infierno, chicos! ¡Bien hecho! Eso, la cola es el mejor Ahora hay que... después de... de emboscar a la caravana alemana, hay que regresar a la encusajada Super Sprint Super Sprint Y lo más probable que termine de grabar esta parte, después pasa la parte del tiroteo del Half-Life Pues que quiero darme vuelta al juego ya Bueno, no ahora, pero lo quiero terminar ya, una de estas semanas Capitán Foya Sargento Moody Va a ser cerca del bosque al sur del pueblo y reúnase conmigo en el puesto de mando a las 9.30 ¡9.30, Capitán! ¡Ya lo habéis oído! ¡En marcha! Bueno Bueno En esto consiste esta misión Disculpen que esta segunda parte sea corta Voy a dejar todo en un video solamente Bueno El objetivo de la guerra no es morir por tu país Sino asegurarse que otro bastardo muera por el suyo, General George Spector Eso ya salió en el Call of Duty anterior Así que esa frase no me hace la pena repetirla Bueno gente Bueno gente Eso fue todo en esta misión Eso me deja ver 20 años del chico zombie Perdón por no subir videos seguidamente Pero la internet me trollea últimamente Ya se como se suben Ya se como trolearla a la internet Trataré de grabar mucho para poder subir Saludos a todos Cuídense Y feliz año 2012